hola como están espero se encuentren bien les saluda su amiga nenis nuevamente aquí vengo a mostrarles este nuevo diseño les estoy mostrando aquí estos mix que tengo es con lo que voy a hacer mi decoración y voy a utilizar este color mostaza si es primera vez mirando uno de mis vídeos te invito a suscribirte para que formes parte de mi canal y pues aquí como ven ya tengo mis uñitas adheridas a mi manita de práctica y voy a comenzar con estos mix es un color naranja y uno amarillo estos ya tengo tiempo con ellos yo los realicé fue creo que como el año pasado en esta temporada que se utilizan más los colores más vivos y no había no los había utilizado quería mostrarles pues en este diseño es un diseño pues muy sencillo me gustó porque quedó muy bonito déjenme decirles que mi manita me está dando mucho problema este mi mano es la mano zurda la que yo la que yo tengo es la mano zurda y la verdad es trae el dedo índice demasiado volteado no sé supuestamente esta manita es una como le digamos como un es una viva copia de la chica de red iguana de la marca de red iguana de la chica que se llama april creo no estoy muy bien segura pero creo que su nombre es april y esta supuestamente es su mano real en realidad no sé si la otra mano sea diferente o sea la misma mano nada más que la mano se llama April pero el dedo índice de la mano izquierda no sé si la mano izquierda no sé si alguien más la tenga este me está dando mucho problema porque siempre siempre que aplico los tips queda así como para abajo y al momento de yo hacer mi aplicación de acrílico parece como si fuera un puente me queda horrible esa uña trabajo muchísimo para estructurarla estructurarla después de que ya está hecha y ya he tratado de hacerlo con unas capas de acrílico muy delgaditas y el dedo está como que para un lado cuando pego la uña siempre me queda así para abajo no sé si lo noten ahorita y me está dando un poco de dolor de cabeza esta mano la verdad he tenido muchas dificultades con ellas con ella perdón no es lo que yo esperaba en realidad pero pues quiero usarla porque quiero darle ese uso no quiero dejarla nada más ahí sin poder usarla y pues no cuesta tan barata verdad y pues bueno en fin aquí les estoy mostrando que ya realicé el dedito anular y lo hice con mis dos mezclitas en color amarillo naranja luego hice un difuminado con una perlita muy pequeña del color mostaza en acrílico y aquí en este otro dedito voy a hacer este corte de navaja y aquí quiero decirles también que este color mostaza está demasiado demasiado pigmentado y aquí estaba tratando de limpiar lo que era el color beige de la parte de la almendra porque se me manchó aquí voy a utilizar los dos colores que pues ya juntos no se distinguen tanto tanto verdad que sea ese amarillo extremo porque es como pura cola de sirena traslúcida en los dos mixes nada más pues si separado se mira la diferencia pero ya que los unimos no es tanta la diferencia aquí en el dedito de en medio voy a hacer un también como un tipo hombre pero con los mismos mixes que de colores y aquí pues como saben empiezo por la punta barriendo hacia el peralte no voy a llegar tan extremadamente al peralte porque va a llevar el glitter el glitter en color amarillo y junto a la cutícula estaré poniendo este color naranja y este tiene mucha mucha decoración con una perlita bien pequeña nada más pues hay que acomodarlo con el pincel siempre que tengamos algún glitter con mucha decoración pues ese para mí ese es el tip para que no te quede ese grosor tan extremo porque ustedes saben que al momento que encapsulemos ese glitter todavía queda un poquito al más alto y pues yo lo hago así cuando tienen demasiado demasiado en la decoración lo trato de mover y de mover con mi pincel antes de que se seque el acrílico y aquí pues este es el dedito que les digo que me está haciendo mucho mucho batallar con esta manita pero pues bueno ahí hay que tratar de trabajar con lo que tengamos la manita pues a mí me gusta porque pues se mira una mano muy real pero la verdad me ha dado mucho trabajo ya se me destruyó por completo de las uñas la arreglé y pues ahorita parece que está bien la verdad no sé si esto vaya a durar como yo la arde la manera que yo la arreglé pero pues bueno trabajaré con ella mientras mientras pueda y aquí pues como ven ya voy a pasar a dar una ligera encapsulada como saben estas son unas uñitas de práctica y nada más estoy encapsulando pues comercialmente digámoslo este muy delgadito nada más pues para cubrir nuestra decoración y al momento de limar no llevárnosla aquí voy a encapsular nada más lo que es la punta porque la almendrita desde donde hice el corte para arriba quedó muy alta este quedó con un muy buen grosor y nada más encapsularía aquí lo que es la decoración aquí miren como les digo se mira bastante caída la uña y ya he utilizado muchos tips muchos muchos tips de diferente marca y me queda igual aquí en el dedito de en medio voy a poner aquí esta hoja de oro porque al final voy a hacer un efecto leopardo y es lo que quiero hacer en vez de poner manchas quiero como que contornear la hojita de oro lo he mirado en fotografías y se mira muy padre y pues en esta ocasión lo quise hacer así yo nada más la aplico la puedes aplicar con tu pincel o con pincitas yo en esta ocasión estoy haciendo con pincitas pero ya tengo otros vídeos donde la aplico con pincel y pues es casi lo mismo luego también paso a dar una pequeña encapsulada una ligera encapsulada para también al momento de limar no llevarnos esa decoración y nada más pues hay que mojar donde vamos a aplicar la hojita que esté muy húmedo y con el mismo pincel o las pincitas la aplicamos y ya queda adherida porque ustedes saben que la hojita de oro es bien bien delgada no es mucho trabajo el trabajo es más bien como cortarla hacer esos pedacitos o esas lo que queremos hacer como ese esa adherencia no es nada difícil lo que es difícil es como que cortarla y aquí pues como vean ya estoy encapsulando este dedito ya está seco mi acrílico voy a pasar a limar con mi lima de granos 100 empiezo por los laterales y cuadrando punta marcando otra vez esa punta es lo mismo que voy a hacer en todos los deditos aquí estaba tocando para ver si si había secado ya completamente el acrílico porque creo que lo miraba que todavía estaba húmedo pero si ya estaba muy consistente ya para muy duro para limar y aquí pues voy a limar voy a tratar de limarla un poco más con mi lima de carbide para poder de dar un poco de más estructura aquí a esta uñita que quedó muy fea y aquí pues como ven en las demás uñitas estoy pasando muy cerca de la cutícula no tienen mucha altura como les digo son unas uñas muy delgaditas que pues después las voy a retirar ya a lo que termine este vídeo pero igual pues hay que darle esa limada que no se nos pase para para que quede mucho mejor el trabajo más bonito ustedes saben que lo que habla de mucho de nuestro trabajo pues es la cutícula en algunas ocasiones cuesta trabajo dejarla marcadita bonita pero pues la lima lo resuelve a veces que no está este tan tan bonita la lima te da mucha ayuda y aquí como ven ya estoy pasando con mi sponge y ahí les estoy mostrando que pues ahí le rebaje un poco me hizo sudar la uñita pero pues al final creo que quedó más o menos y aquí ya lavé mi manita ya está lavada y aquí voy a pasar a poner mi borrador de líneas de Mia Secret este pues no en todas las ocasiones lo pongo siempre lo pongo cuando voy a hacer nada más una aplicación en finish gel después del acrílico pero no siempre se debe de poner yo lo utilizo a mí me gusta mucho y me ha gustado mucho como funciona aquí les estoy mostrando que estoy trabajando con este liner voy a formar aquí como que esas manchitas pero ya que las tenía formadas que me hicieron un poco delgadas y las remarqué y aquí como ven estoy nada más poniendo como que esos puntitos que lleva el leopardo y nada más lo voy a hacer así en la uñita esta del medio ahí disculpen que no enfoca muy bien la cámara aquí en el dedito índice voy a poner unos cristales en color dorado es un dorado metálico y los voy a poner con mi resina y la ayuda de mi lápiz de cera voy a poner nada más lo que son tres y otros otro en la parte de enfrente y en el dedito anular también voy a poner unos pequeñitos y ya donde se acaba el corte de la navaja también voy a aplicar uno y pues ya sería todo nada más aquí vamos a aplicar nuestro finish gel espero les haya gustado el diseño como les digo es un diseño pues muy sencillo la verdad se mira muy bonito ya que está terminado a veces la cámara no hace justicia a lo que aplicamos pero se mira muy padre y sería todo de mi parte espero que estén bien y los saludo nuevamente su amiga Nenis nos vemos hasta la próxima y ya está ¡Suscríbete!